Asómate a la vergüenza Y dame un poco de sed que me estoy muriendo de agua Ayer fui donde un dolor para quitarme el doctor Y me inyecto dos pastillas y me tome la inyección Ayer fui donde un dolor para quitarme el doctor Y me inyecto dos pastillas y me tome la inyección También visité una fiebre pa' bajarme la enfermera Y me mandó un malestar pa' calmarme la quinina También visité una fiebre pa' bajarme la enfermera Y me mandó un malestar pa' calmarme la quinina Ven pa' la vergüenza Cara de ventana Y dame un vasito Que me muero de agua Tome la inyección Me inyecto de pastillas Y tome la fiebre Para la quinina Que dolor Que dolor Que dolor más grande Hay dolor que doctor Hay doctor que dolor Enfermera Enfermera que fiebre Hay fiebre que enfermera Hay dolor Quítame ese doctor Que me está a matar Hía fiebre que enfermera Con Twitter en el de collapsed en el de Enfermera volaga Enfermera